Tanji Vera será la ministra de Agricultura y Ganadería. Tanji ha sido miembro de este proyecto político por años, como asambleísta y ciudadana comprometida con el cambio. Desde la asamblea, trabajó por proyectos de ley que beneficiaron al sector agropecuario y acompañó a agricultores y ganaderos en sus demandas. Tanji continuará luchando por la agricultura y la ganadería como ministra. Su gestión contará con tres ejes, reactivación, revalorización, crédito y asociatividad y acceso también a mercados internacionales, Tanji. ¿Cuántos productos ecuatorianos pueden llegar al mundo? Tenemos que abrir mercados, Canciller Montalvo, Julio José. Tenemos que trabajar para abrir nuevos mercados, nuevas oportunidades, porque más producto ecuatoriano en el mundo es más empleo, más trabajo en el Ecuador. Al país, a la provincia de Manaví, y decirles que mi cuna es el sector agrícola, el sector ganadero. Así que tomaré el hacha, tomaré el machete, me pondré las botas y me encontraré con la ruralidad ecuatoriana, con esa mujer que anhela tener mejores días, con esos jóvenes que han decidido migrar desde el campo a la ciudad en busca de oportunidades. No, su futuro está en el campo. El campo para el Ecuador debe representar prosperidad, debe representar oportunidades, debe representar también esa reactivación económica tan anhelada, que hoy la vemos un poco alejada, pero que junto a su liderazgo, Guillermo, y junto a este extraordinario equipo de ministros, podremos sin duda alguna impulsarla. Mucho por hacer. Tenemos esa valentía, esa firmeza y ese compromiso de lograr tener, de una vez por todas, una verdadera política pública para el agroecuatoriano. ¿Qué contendrá esta política pública? Esos créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Capitalizar al sector productivo es sustancial, y esa es una propuesta de las más potentes, Guillermo, que usted dio a conocer al Ecuador durante sus recorridos en estas dos últimas campañas. Lo haremos junto a ustedes. Tecnificar el campo, por supuesto, esos riegos parcelarios que hoy impiden ser más productivos, más eficientes, también serán una realidad. No hay recursos, decía nuestro ministro de Economía y Finanzas, pero tenemos conversaciones importantes que sostener, ministro, porque incluso hay mucho interés de diferentes países del mundo en invertir en el agroecuatoriano, pero no ha habido voluntad y muchas veces no ha habido transparencia para manejar estos recursos que hoy nuestros agricultores, ganaderos, aún esperan. Es apremiante y realmente una oportunidad predominante en estos momentos para el Ecuador sostener al campo ecuatoriano, llegar con educación a la ruralidad hará también que podamos levantarnos de estos días difíciles que enfrentamos. Si hubo un sector que no paró en pleno momento de pandemia, fueron nuestros agricultores, fueron nuestros campesinos. A ustedes nuestro aplauso, pero sobre todo nuestro compromiso de devolverles ese sacrificio, de devolverles ese trabajo que han venido haciendo únicamente, sosteniendo a este sector con las propuestas que levantarán esa economía que hoy es realmente difícil para la agricultura, para la ganadería, para la ruralidad en general. Gracias, Guillermo, por permitirme esta oportunidad, por permitirme continuar trabajando siempre por el sendero de la prosperidad, de la humildad. Este reto lo asumo como siempre, lo he venido haciendo con altura y con el honor de representar a la mujer manavita, a la mujer ecuatoriana y a un pueblo que merece más.